Sobre las sienes, pillanes garchas que deja el tiempo Y de la vida te di un montón de conocimientos Si te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Hoy me sobra valor y te confieso ahora Que sabré hacer de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuanto tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás amante mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Me siento que hasta mi corazón ha llegado el amor Porque cuando en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír Y tu modo de mirar no puede contener mis ansias de vivir Pues me enamoré de ti Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará